Roxy, ¿qué tengo que hacer para que seas mi novia? Bueno, si te pasas el juego más difícil de todos, te dejo que seas mi novia por un día ¿Por un día? Sí, por un día Bueno, ¿pero qué juego es? La Ex Tóxica No puede ser, ese juego es muy difícil Tómalo o déjalo, tú decides Me lo voy a pasar para que seas mi novia por un día No, por favor, que no agarra la puerta Soy muy joven para morir, Capi, no mides esto Dale, entra, 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 cierra ¡Ah! ¡No! ¡Corre, arriba! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hola! ¿Y ese es Capibara, Drey? ¡Eh! ¡Ah, es mi mascota! Me siguió hasta acá Bueno, ni cuéntame que estaba en mi cabeza ¿Cómo se llama? Se llama Capi Está refachero, el Capi Aunque creo que tengo pensado cambiar el nombre porque creo que siempre Yo creo que tendríamos que hacer tarea, ¿no? Sí, pero... Uy, ya va, espera, mamá ¿No está sonando? No te olvides, tu padre y yo vamos de vacaciones en tres días Erika sigue actuando súper extraña ¿Deberías hablar con ella al respecto? Eh, cositas, cositas, Drey Cositas que habló uno con sus madres ¿De tu ex? ¿Me la presentas? ¡No! Ok, 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 ok Oye, por cierto, me puse estas papas Sí, sí, agarra las papas, agarra las papas Ok, ahí me llevo, me llevo, ok Vale, vale Yo no te voy a contado tanto, pero tú sabes que ahorita estoy conociendo a otra chica Es bastante interesante, se llama... ¿Qué es eso? ¿Tienes el cuarto? Oye, oye, respeta, es que es un cuarto varonil Ok, 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 tranqui Un cuarto varonil, Drey No hay ningún tacho de basura Pero tranquilo, es que no tengo dinero, papá Casa dos pisos, no tienes dinero Uh, qué familia de funcionar La chica se llama Roxy Ah, Roxy Sí, sí, sí ¿Seguro? Sí, sí, sí Ok, ok, ¿cómo es? ¿Cómo es? Dime, dime, cuéntame Es como una cucaracha ¿Una cucaracha? No, no, no es una cucaracha No, no, pero, pero, ¿por qué te alejas, Drey? Fíjalo Seguirá haciendo mi tarea Ah, ¿tú terminaste con la tarea? Sí, ya terminé, me llegó un mensaje Ah, no puede ser Me llegó un mensaje de Erika No podemos separarnos, estábamos destinados a estar juntos Te veré pronto Me mandó una carita feliz, Drey ¿Una carita feliz? Sí, sí, sí Es inespero que creo que te superó Pero está bastante extraño y que me esté mandando mensaje a esta hora, ¿sabes? ¿Es verdad? ¿Qué hora es? Son las 12 ¿Qué sigo siendo en tu casa? No sé, pero cualquier cosa te duermes por ahí en un rincón donde duerme un perro Bueno, ok, voy a dormir en la cama de tu padre No, 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 allá no Allá no, de hecho me mandó mensaje a mi mamá A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Oye, cariño, se me olvidó preguntar ¿Pero te importaría empezar a lavar la ropa? No tuve tiempo de hacerlo antes de que tuviéramos que irnos ¿Me ayudas? ¿Pero es suya visita? Tú ayúdame Ok Yo recogeré esta por acá A ver, aquí hay una Encontré una acá Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? No sé, fue como la electricidad ¿Qué onda? No sé, yo te escuché algo raro, no sé Uy, este es el cuarto de tus padres No te vayas a montar en la cama porque Ey, te dije que no te montaras en la cama ¿Por qué te tomas la cosa tan literal, Dre? A ver Ey, ¿y esto? ¿Qué? Dre, te juro que acabo de ver ¿Qué viste? Vía Erika Aquí, en esta esquina No, yo no la veo Cuando abrí la puerta ¿Era un esquivitoile? No, 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 que esquivitoile, ni esquivitoile, Dre Entonces, ¿dónde se escondió? Eso es lo que estoy pensando, pero Bueno, seguramente tal vez esté cansado y ya Eso es todo Bueno, voy a lavar Oye, por cierto Encontré algo curioso Luego que termine de lavar esto, te muestro ¿El timbre? Uy, ¿qué fue eso? ¿Quién tocó el timbre? ¿Quién está llamando a la puerta tan tarde? A ver, déjame, me asomo por la ventana No, el vecino está despierto ¿Quién tocó? ¿Hola? ¿Pediste comida? No, no pedí nada ¿Hola? Ya está Acá afuera tenés sucia la... Con cáscara de banana Es que mis padres no están ¿Hola? Ah, ok, ok, ok ¿No será alguien que molesta? Algunos niños Tal vez, pero... O una broma, no la patees porque puede ser popó Mira, mira lo que dice Nuestro amor nunca puede terminar Y una carita feliz Y la que me mandó una carita feliz fue Erika Nah, demasiadas coincidencias Ábrela, no creo que tenga nada Habla mucho de una broma No puedes alejarte de mí tan fácilmente Ábrela ¿Qué es? No mires esto, Capi No mires esto No, 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 no No mires esto, no mires esto Creo que ella necesita superar esto Ella se está tomando esto muy en serio ¿Qué te puedo decir, Dre? Vamos a ver si la ropa está lista Creo que... ¿Qué fue eso? ¡Eh! Checaí de la escalera ¿What the fuck? ¿Pero qué? Creo que viene un ruido de arriba también ¿Qué es esto? ¿What? ¿Y este qué? ¿Y esto qué? Es un RPG en tu casa En tu... Mejor me voy arriba Y acá hay otro No, 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 no No, tú no ves nada Anda, sube Sube la escalera Uy, esta casa está llena de locos Está llena de locos Sube la escalera No sé por qué, pero Creo que escuché un ruido como por acá ¿Viste? No, sí ¡Eh! Mira un gatito ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que me estoy volviendo loco ¿O qué? Pero, pero Vi a Erika aquí en la ventana Sí, sí, sí Es un segundo piso ¿Cómo estar acá? Ah, ya, ya no importa Seguro Ya estoy viendo cosas Estoy alucinando Voy a buscar un termómetro Dame un segundo ¿Dónde tienes un termómetro en tu casa? Uy, no Mejor esto no Viago raro Viago raro No, no, no me das nada Mejor vamos Ay, me cerré la puerta Yo creo que Mejor vamos a cerrar las puertas Drey, ¿no? Porque como que Sí, a mí ya me está dando un poco de miedito Igual no podemos defendernos Con estas armas que tenés Eh, sí Pero eso es como para Segundas opciones A ver qué tienes de comer No, no es mí Es para el carpincho O sea, es para el capi Ok, listo Ya cerré todas las puertas Vale Bueno, pero mira Ayúdame a terminar la tarea ¿Ven? Ah, ¿no la terminaste? No, la dejé por la mitad Porque recuerda ¡Ay! ¿Qué pasó? Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco No me digas Ya me lo sé He visto a mi ex Acá parada seguramente No, mejor aún He visto parada acá La vectana mirándome La he visto acá No, aún mejor Lo viste sacando la cabeza de acá Del tacho de basura este ¿Qué te puedo decir, amigo? Pero la vi aquí La vi aquí ¿Aquí? Sí, aquí La vi ahí ¿Aquí? Sí, ahí Así como estás tú Y desapareció ¿Erika, estás aquí? No, no está acá Bueno, yo voy a terminar la tarea Ya fue Termina, yo me estaba acostado acá Eh, eh Tocaron la puerta Pero... Ah, debe ser la... ¿Qué? ¿Tú pediste algo? No, pero debe ser Erika Espero que no, ¿sabes? Me tiene un poco cansado ¿Y si me la presentas mejor? No, amigo, no creo que sea buena idea Eh, ¿un auto? A ver A ver, a ver, a ver Uy, sí Ese es como... Como un carro bastante feo, ¿no? Eh, sí, no lo sé ¿Será de Erika? Eh, ¿qué te puedo decir? Vamos a abrir la puerta Hola Eh, ¿tú pediste pizza? No ¿Pero si lo envió Erika? Bueno, Drey Comeremos pizza Bueno, pizza es pizza Acéptalo Además, Capi tiene hambre Dale, bye bye, bro Llevo la pizza a la mesa Vamos a comer pizza Ahí agarro un trocito Me como un trocito Uh, amigo A ver, espera Tenemos cinco segundos Cinco, cuatro, tres, dos No te hizo efecto No pasó nada Entonces la puedo comer Oye, ¿me estabas usando a mí? No, 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 no Ah, increíble Sé que te encantan los regalos Ve a buscar en el garaje Erika, me mandó un mensaje Y me dijo que dejó un regalo en el garaje Tengo miedo, pero vamos a ver La mía también Está loca Vamos a ver Oh, ¿qué? ¿Qué carajo? El repartidor de pizza Igual ni modo, tampoco me caía bien Yo creo que ya deberíamos llamar a la policía Esto no me está gustando para nada ¿Qué hacemos? Oh, no, se fue la luz Drey, prende tu iPhone No tengo batería No, ¿por qué tenés que tener iPhone? ¿Escuchaste eso? Sí No, no, esta chica es una psicópata Me llegó un mensaje De Erika ¿Qué pasa? Esto no es gracioso Voy a llamar a la policía Estás yendo demasiado lejos por este camino Veo a alguien ¿Eres tú, Billy? ¿Qué dice? Ninguna otra chica te merece Me perteneces Ya seguro se enteró que estoy saliendo con otra chica Si no puedo tenerte Nadie puede El vecino ¿Estás en la casa ahora mismo? Porque vi todas las luces apagadas en tu casa Pareció un poco extraño Escuché algo ¡Bru! ¡Ah! Corre 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 Cierra Cierra Acá adentro Acá adentro Dale Entra, entra, entra Cierra Ay, Drey Ay, Drey Nos quedamos aquí Ay No, 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 Drey No, no, no Por favor Que no abra la puerta Ay, mejor, para morir Capi, no me desesto No Escucha ¿Se fue? Silencio, silencio Cuchar pasos La policía Si va Estamos a salvo Dre, llegó la policía Por fin Gracias vecino Gracias, el vecino es mi ídolo